Una nueva oportunidad terapéutica que sigue siendo la terapia con equinos, que es próximamente también más tarde. Sí, bueno, otra área es este taller que estamos sumando de equinoterapia, que la idea es trabajar por y para las personas con discapacidad. La verdad que la equinoterapia ha demostrado ser una herramienta muy valiosa para las personas con discapacidad. Creemos que es muy importante contar con un equipo interdisciplinario que aborde esto de una manera seria y responsable. No es fácil realmente, estás tratando con gente que tiene necesidad de estar y con problemáticas para ir solucionando o dándole, como dijiste, herramientas. Sí, no, y digamos, la equinoterapia en sí, digamos, me refiero a la equinoterapia, no es fácil implementarla de una manera adecuada, por eso nos hemos formado, hemos hablado con especialistas, porque la equinoterapia no es solo la monta en el caballo, sino también nosotros lo que vamos a ofrecer es una terapia para el resto de los chicos que no estén haciendo la actividad. No, no, que todos lo van a hacer, pero que no estén, digamos, haciendo la actividad en ese mismo instante con el caballo. Entonces, todas las personas que tengan el certificado médico y el aval médico para hacer equinoterapia la van a hacer, pero lógicamente por una cuestión de espacio una persona va a estar montando y el resto la idea es que haga una terapia con las personas encargadas de estas actividades que, por ejemplo, va a estar Antonina Fenoglio coordinando todo lo que tiene que ver con la parte terapéutica, que ella es psicopedagoga. Entonces, bueno, la verdad que también está muy bueno porque es una opción para las personas con discapacidad y sus familias. La verdad que también quiero agradecer a la Asociación Civil, Dar Esperanza, que la verdad que hemos hablado y ellos han manifestado también y han hecho sugerencias que hemos tenido en cuenta a la hora de implementar este taller. Sí, sí, la posibilidad también a lo mejor de alguien que tenga alguna problemática que no pueda montar, pero pueda acariciar o estar con el animal, seguramente también eso lo va a fortificar y le va a ser bien. Totalmente, la idea también es ofrecer una alternativa para discapacidades severas, que por ahí es difícil encontrar en el distrito actividades en las que se los incluya. Y bueno, la idea es que se los incluya exactamente como decís, de la manera que cada uno pueda. Será acariciar el caballo, será tener conocimiento de los cuidados que tengan, será montar, será hacer una terapia, pero la idea es que se ofrezca una alternativa variada para que todas las personas con discapacidad encuentren un lugar de referencia. Y también, repito esto de las familias, porque la idea es que sea una comunidad, armar jornadas, que ellos se sientan también parte, que es tan importante sentirse parte porque... Integrar. Exactamente, y la verdad que me parece que es una comunidad a la que le falta visibilidad, a la que muchas veces queda marginada, y creo que nosotros, cada uno desde su rol, debe levantar esta bandera y hacer que las diferencias sean oportunidades de crecimiento, de aprendizaje y no un obstáculo, ¿no? Exacto. El lugar va a ser sociedad rural, porque siempre se ha realizado ahí por los espacios y por la ubicación que tiene. Sí, sí, va a ser ahí. Nosotros este año se suma a Ana Laura Ushúa, como profesora de educación física, que, bueno, ella se especializó en todo lo que es equinoterapia, y Martín Páez, como auxiliar ecuestre, que es re importante el rol porque él tiene mucho conocimiento sobre el caballo de equinoterapia. Exacto. Entonces él ahora, por ejemplo, está en la sociedad rural, poniendo todo en condiciones y armando todo el predio, que, bueno, es fundamental, ¿no? Porque yo digo, el conocer el caballo es muy importante. Es muy importante porque sabe cómo es el animal realmente, y si puede estar en condiciones de estar con los chicos o con gente que tiene a lo mejor alguna discapacidad, que por ahí se puede complicar. Sí, con el caballo en general, digamos, porque la verdad que uno lo tiene que conocer para saber si está bien, si está apto para montar. Nosotros tuvimos una capacitación de la Fundación de Riendas de Vida de Lincoln, que ellos son centro modelo de equinoterapia, y ellas nos contaban, por ejemplo, un día que quizás hay mucho viento, el caballo no está apto para ser montado, pero eso lo sabe alguien que tiene conocimiento de las actividades secuestres. Exacto. Entonces, nos parecía importante sumar un perfil como el de Martín, porque le da un diferencial. Si se hubo un día de tormenta, que el animal lo presiente antes que el ser humano. Totalmente. Entonces, saber cómo actuar frente a esas situaciones nos parecía súper importante. ¿Y eso que es preinscribirse o cualquiera puede llegar? ¿Cómo es para que la gente que está viendo, a lo mejor, se puede conectar o se pase a su mano? Mirá, la idea es que sea una terapia, porque es importante remarcar esto, es una terapia, y la equinoterapia son sesiones. Entonces, nosotros tenemos que garantizar calidad en esas sesiones. Entonces, lo organizamos, esto también nos asesoramos, lo pensamos, y la verdad que creemos que la mejor manera era lanzar un formulario de preinscripción que ya está circulando en las redes, la gente se puede inscribir, y una vez que nos llegan a nosotros los formularios, las especialistas evalúan cada caso y se contactan con las familias, para garantizar justamente que estén todos los requisitos que se solicitan, los certificados, el tema del CUD, que es el certificado único de discapacidad, que es tan importante. Entonces, bueno, todo eso se va recabando, y las especialistas se ponen en contacto con cada una de las familias. Muchísimas gracias por estos minutos, y a disposición. Bueno, muchas gracias a vos por la difusión, porque la verdad que uno a veces está en la función y estás en la vorágine del día a día, y a mí me parece muy importante poder contar al vecino y a todas las personas lo que uno por ahí está haciendo, pensando en cómo mejorar de a poquito y aportando cada uno su granito de arena para el distrito. Muy bueno. ¡Gracias!